¡Esperando! ¡Nos va alcanzando la luz del día! ¡Quiero ganar un parque! ¡De regreso aquí en Sabores! Y yo tengo una pregunta, ¿adivinen para quién? ¿Mario Velasco preparado? Preparadísimo. Ok, con C. Deliciosa cereal integral con auténtico sabor chocolatoso, sin azúcar añadida y favorito de toda la familia, en especial de la Juli. Muy fácil, Jessica. ¡Paf! ¡Es Chocapí! ¡Ya lo sabes! El delicioso cereal integral con auténtico sabor chocolatoso es Chocapí. Ahora, sin azúcar añadida. Así que aplausos para nuestro oficiador con este delicioso Chocapí. Excelente, Jessica. Oiga, y yo también le quiero decir que vamos a abrir este segundo bloque de la mano de un tremendo chef. Debutando en el espacio, ¿no? ¿Ha venido antes? Sí. Ha venido antes. A mí no me había tocado compartir con él. Entonces, redebutando, Redoble de Tambores, un hombre que viene con toda la magia del mar hasta aquí, hasta nuestro mesón, hasta nuestra cocina. Con este fuerte aplauso, recibimos a Manuel Matamala. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mario. Muchas gracias por la invitación. No había tenido el gusto. Tanto gusto. ¿Qué tal, Manuel? Qué rico que está por acá. Qué gusto verlos. Oiga, hace tiempo que no he visto un mesón tan colorido, tan lindo, con pescado, con cama, con hostia, con todo. Mira, ustedes saben que nuestro país es pura costa. Tenemos más de 4.200 kilómetros. Sí. Y lamentablemente, como chilenos, no consumimos tanto pescado y marisco. De hecho, si lo vemos a nivel mundial, las tasas de consumo son de 21 kilos de persona por año. Y aquí en Chile, estamos más cerca de consumir como un pescado que no tiene costa, o sea, perdón, como un país que no tiene costa, como Bolivia, que es más cercano a nuestros vecinos peruanos. Es que todos estamos más acostumbrados a la parrillita, al asadito. De hecho, llega el verano y en vez de consumir más pescaditos, porque uno como que se va al litoral, igual seguimos con el asadito. Pero es terrible porque, por ejemplo, yo soy de Argentina, mi familia viene y se enloquece con todos los productos del mar. Absolutamente. Porque aparte, obviamente, es muy difícil acceso allí, porque no tenemos tanta costa como tenemos aquí. Ajá, y por precio también. Bueno, lo del precio, eso es bastante relativo. Yo creo que es más difícil de encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente puede encontrar atún. Hay productos del mar que son muy baratos, como el coche a yuyo, como los choritos, como las almejas, los pejerreyes, etcétera, etcétera. Oye, la sopa de choritos, qué cosa más hueca. Sí, yo me preparo, claro, choritos al vino. Una vez los estaba preparando, hice en casa una fogatita afuera, con piedritas y todo. Preparé una olla de choritos con vino y le agregué, para probar, ¿sí? Curri. No sabes cómo quedó. Increíble. Increíble. Estamos viendo parte... ¿Y ese karateka tan guapo? Oiga, ¿usted es karateka? No podría decir que no. No, no, del cinturón que ando trayendo puesto. No, si solo dijimos esto, se le cacha por los catá. Que usted la lleva. Ah, pero se maneja. Oye, ojo Mario aquí, cuidado que el hombre se maneja. Por eso, oiga, sí, mire, mire, ahí, ah. Buena. Claro, tirando sus maguaches ahí, tirando. Meja, meja. Eso mismo, así con el pescado. Hace algún tiempo. Lo que pasa es que, mira, durante la pandemia, creo que todos nos vimos obligados en casa a pasar más tiempos con nuestro hijo, lo cual fue una tremenda bendición. Y dentro de eso, con los chiquillos empezamos a buscar algún tipo de actividad y nos empezamos a enganchar con el karate. Guay. Empezamos a hacer las clases online y luego encontramos un sensei fantástico, a nuestro sensei Rubén, a quien le mando un gran saludo. Y bueno, empezamos a hacer karate con los muchachos y empezamos no solamente a ejercitar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, sino que nuestra relación de padre e hijo se incrementó. Qué lindo eso. Sí, fue muy bonito. Aparte que el karate propiamente tal no es un deporte, es un camino, una forma de vida. Uno, ¿cómo se llama? Estudia karate o aprende karate para ejercer el camino de la no violencia. Es una buena disciplina también para enfrentar la vida. Así como la cocina también nos apasiona, y yo estoy intrigadísima, Manuel, con qué nos vas a sorprender hoy día. Mira, un plato chileno, muy, muy, bueno, no es chileno, es internacional, en realidad, que es la carbonada y que cada país tiene su propia excepción, ¿no? Hay algunos que dicen que el término carbonada, por lo menos en Chile, viene desde el OTA, de tener carbón y nada para cocinar, ¿no? Entonces, finalmente, una carbonada lo vamos a definir como un guiso que hacemos con distintas cositas que nos van quedando en la casa. El día de hoy, la estrella va a ser esta maravilla, que es el piure. ¡Oh! Este es un marisco muy poco conocido a nivel mundial, porque solamente existe en Chile y en el sur del Perú, es lo que llamamos producto endémico, ¿no? Su nombre científico es piure chilensis, y nosotros, en el territorio que ahora conocemos como Chile, pero hace más de 3.000, 4.000 años atrás, ya hay asentamiento arqueológico donde nuestro antepasado ya consumía en este noble marisco. Ajá. Es un marisco muy particular, es como un monstruo marino. Sí, lo vi y me asusté. Porque no corresponde a los bivalvos, que son los que tienen dos conchas, o a los locos, que les traje regalitos por lo demás, les traje unos locos de regalos, ¿no? ¡Un aplauso para Manuel! Gracias. ¡Inmediatamente! Oiga, qué rico. Ahora le voy a decir una cosa, chef. El piure, antes de preguntarle lo del piure, antes de que usted lo parta, porque lo vamos a ver, ¿le parece que revisemos la receta? Revisemos la receta, encantado. Primer paso, primer paso para toda la gente en la casa, primer paso para nosotros. Lápiz y papel o teléfono para sacarle una foto a la receta. Así es. Cuando usted quiera ser director, dice así. Vamos, yo le voy a leer la receta. Lo que necesitamos hoy día para esta preparación es, comenzamos con 500 gramos de piure, 50 gramos de arvejas, 150 gramos de choclo, una cebolla, un ajo, una zanahoria, una papa, un pimentón rojo, un pimentón verde, una cucharada de arroz y cilantro. Con eso estaríamos para esta carbonada de piure. Buena. Oye, Mario, le estoy sacando que nunca había visto un piure. Yo le voy a pedir un favor, por favor, Manuel. Levanta el piure que tenemos justo en nuestro fotógrafo. Para que la gente lo diga. ¡Es monstruo del lado de él! Levanta ya para la foto, para la foto. ¡Ya, ya! ¡Ay, momento, Fodac! Ahí está, fotografía. ¡Ay, qué bello! Manuel, el piure, si bien los chilenos tenemos alguna noción del piure, pero si usted le pregunta, yo le diría, me voy a tirar un salto, pero el 70% te dice, el piure tiene un gusto un poquito fuerte, un poquito... O sea, digo, como que no es un gusto, así como que a uno le digan, oye, te vamos a invitar a comer, loco. ¡Ay, guíame! O sea, voy 10 veces. Pero el piure por ahí, la gente... Yo no sé si... Yo creo que todo depende de la preparación, ¿o no? Sí, mira, Mario, lo que acabas de decir es muy cierto, el piure tiene un sabor muy marcado a amar, pero no es desagradable, es muy parecido al sabor de la ostra. O sea, si te gustan las ostras, te gustan las almejas, y ese sabor te es cómodo, el sabor del piure te va a encantar. Yo, perdón, voy a confesar que... Recién le dije, a mí no me gusta el piure. Y te puedo molestar, sé que estás incómoda con esto, yo lo voy a ayudar, ¿eh? Y yo voy a decir otra cosa. Voy a confesar que mi marido, mi suegro es adicto al piure. Y mi marido no le gustaba, pero mi suegro le dijo, el piure es un gusto adquirido. Cuando lo pruebe de 5 meses... Igual que Loder hizo, igual que Frank Sinatra, absolutamente un gusto adquirido. Sí, pues. Que Frank Sinatra, ¿no? Así es. Pongámonos más modernos, Michael Bublé. ¡Oh, sí! Pero es que Michael Bublé, uno lo ama porque lo ama, ¿no? Sí. Oye, a todo esto, la papita musical, Michael Bublé acaba de grabar un feat con Sebastián Yatra y Gary Barlow. ¡Mire! Buen tema. Buen tema, ¿le gustó? Buen tema, muy bonito. Me encanta la jima, siempre nos trae esos dotitos ad hoc. Sí, pues. Oye, DJ Talibán ya lo está buscando para ir musicalizando el momento. Eso, sí. A ver, pusimos cebollita cortada, brunoa, como le dicen, y también ahora el ajito. Así es. Mientras yo les voy a explicar lo del piure, ¿ya? Voy aquí solamente a echar un sofrito, esto tiene un poquito de aceite de oliva, tiene cebolla, tiene ajo, y bueno, las verduras que están ahí son nada más que referenciales. Como decía, la carbonada se hace con lo que hay en la casa. Lo que encontramos en casa. Quedó un poco de choclo, lo ocupábamos, quedó un poquito de papa del asado, lo ocupábamos, un poquito de zapallo, un poquito de pimentón, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Pero les quería mostrar la estrella, como les contaba, esto, el piure, este animal precioso, que es un animal prehistórico desde los más antiguos porque solamente tiene un sifón. Se alimenta, chupa y bota, eso es todo, no hay presencia de cerebro, solamente aparato digestivo, nada. Y viven estas colonias que se llaman peñas, que vienen, aquí se ven cada uno de forma individual y si nosotros la partimos, cuidado Mario que puede saltar agua aquí porque esto está, viene lleno del agua, desde mar, este viene de la zona de Tongoy, idealmente hacerlo con un serrucho. Espérame, pero esa pelotita, ¿ahí está el piure? Aquí viene, ahí está, marito, ayúdame ahí para mostrarlo. ¡Es increíble! ¿Sabes que nunca había visto así? Mira, y esto, y esto es la vida misma, el sabor que tiene. ¡Es increíble! ¡Es increíble! Nunca lo había visto, esto es inédito de la velación chilena, primera vez que está mostrando cómo se rescata y se saca un piure. ¡Esto me está emocionando! ¡Es impresionante! Y es realmente maravilloso su sabor, la gente piensa que tiene mucho sabor a yodo, bueno, algo de sabor a yodo tiene porque viene del mar, pero principalmente el sabor característico es el sabor a vanadio, este sabor es como a metal, intenso, muy parecido a la ostra y al erizo, no hay tanta diferencia. Yo te voy a decir que la primera vez que lo probé, casi me morí. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que no se toma la molestia de prepararlo bien o llega, lo hace la rápida o de repente el piure no está tan fresco, ¿no? Y como ustedes saben, en los productos del mar la frescura es esencial. Es fundamental. Porque no es tan... Bueno, la cocina, la noble cocina, estoy teniendo un problema de temperatura al parecer. Chef, ¿qué necesita? Es más power ese, por cierto. Es más power ese o no vamos a cambiar para allá. Mándele a toda ya de eso porque le quiero decir algo. Vamos a hacer un canje, yo creo que una nueva encimera. Sí, vamos a rajar. Necesitamos una encimera. Vamos a rajar a fin de mes. Oye, y lo otro chef es que por meterle presiona, pero quedan correctos 13 minutos. Me va a sobrar tiempo. Ese es un verdadero chef. Ese es un chef de verdad. Me encanta. ¿Qué música le gusta? Porque a nosotros nos gusta darle en el gusto para el garrarundazo. Bueno, pusieron Michael Bublé. Estoy fascinado en esto. No, me gusta de todo pero mi banda favorita son los Beatles. Ah, compartimos. Sí, no, para mí. Compartimos. Si algún día me tuviera que ir a una isla abandonada y habría dos posesiones, un cuchillo y el disco blanco de los Beatles porque me parece fundamental. Ahí está todo. ¿Es mi ídolo Manuel usted? No, y usted la vía. Se pasó. Bueno, se pasó. Mira los camarógrafos ahí, todos parados. El hombre sabe. Los Beatles, aguanta los Beatles. El hombre sabe. Nuestro Ari es músico también y hace unas versiones de los temas de los Beatles. Es impresionante. Yo estaba viendo ahí cuando estaban entrevistando a la tarotista las fechas de cumpleaños y yo nací el 18 de junio mismo día que Paul McCartney. Así que no le puedo decir. ¿Y es surdo? No, soy derecho. Soy vientro, perdón. Soy derecho, vientro. Oye, y el infaltable es el que va a Nueva York, pues. Ah, sí, en el monumento. Yo te voy a decir que yo estuve ahí gracias a Dios y me saqué la foto y es un momento emotivo. Y es un momento emotivo y es un momento muy emotivo afuera del edificio de Dakota donde Mark David Chapman en el año 81 le quita la vida a John Lennon, John Winston Lennon. Y de hace poco declaró él a que se sentía arrepentido después de para eso no le cree nadie. Mal karma para él, mal karma para todo el mundo. Para la humanidad, para la música, para todo. Mira, te quiero contar en lo que voy aquí coloqué por mientras los pure, coloqué cebolla, coloqué ajo y ahora me voy a ir con cosas que ya tenía previamente marcadas. Tengo un poquito de zanahoria que me había quedado ahí de una ensaladita. Está en 9 y A. ¿Qué significa eso, Mario? 9A. 9A. Es como Anuel AA. Son siglas que uno no entiende muy bien, pero está A. Está toda máquina. Está todo fuego. Está toda máquina. Está todo pasando, digamos. Oye, vamos a ir y esto es la carbonada de puré. Sí, la carbonada de puré. Estamos agregando un poquito de zanahoria. Ajá. Vamos a agregar una papita. Bien. Yo solamente por efectos televisivos la adelanté un poquitito, pero idealmente con una papita cruda, la zanahoria también. La cosa es que... Este chef sí sabe. Oye, y hablando de papita, yo le tengo una papita. ¿Qué papita? Pasa una mujer por un choque y no entiende, no sabía lo que pasaba. ¿Ya? Pasa un hombre por un choque y no sabía lo que pasaba. Pasa un niño por el choque y le preguntan y no sabía lo que pasaba. ¿Cómo se llama la película? No pasa na'. ¿Y qué pachó? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡El humor diferente de Jessica! Mira, yo pensé que iba a salir... Prefiero esto a no es lo mismo. Sí, no, es que yo pensé que iba a salir con un juego y no, fíjese. ¿Se acuerdan cuando estaba prendida? Hay que partir el día riendo, pues. ¿Cuándo vas a regresar los no es lo mismo? Es que estaba en el computador y los buscaba ahí. Los viernes sin censura de Jessica Boudin. Pero es día lunes, por eso estoy calladita. Sí, tal cual. Pero lo que pasa es que el próximo viernes vamos a traer al profesor Rosa, vamos a traer a Oscar Carter, vamos a traer a Edo Caroy. No me caerá que cuando hacía el club de los tigritos animábamos la teletón juntos, entonces, ¿ah? ¿Con quién? Con Iván Arena. Sí. Bueno, claro, que era el bloque infantil. Cachureo, también Marcelo. Marcelo. Quisiera molestar a la profesora si pudieran convidar un poquitito de agua para nuestro caldo, por supuesto, inmediatamente. Danita, o Javi, un poquito de agua, dice nuestro chef. ¡Oye, qué pasa! ¡Qué pasa! Ah, ahí ahí dicen. Ah, aquí en la llave. Ah, ya. Mira, acá. Atrás. Gracias, chiquilla. Lo que pasa es que estamos sin agua. En la llave. ¿Y dónde hay agua? En la llave. Ya, Dani. ¿Dónde hay agua? ¿Viste que yo no soy la única que hace los chistes graciosos? La productora también la hay. En la llave. En la llave. No hay. Dani, ¿sabes qué? Era buena la talla, pero justo en vía no funciona. No hay agua. Se ríen. Ah, la van a dar. Ya. Oye, y dijeron que a pesar del no pago no van a cortar el agua. Sí, ministro. Pero no. Podemos entrar a dudarlo. Podemos entrar a dudarlo. ¿Estamos? Estamos. Ahora sí. ¿Eh? Estamos morosos. Estamos morosos. Pero no un mes. Parecibamos morosos más porque el primer mes no te cortan ningún suministro. No, buena, Carpio. Oye, Manu, ¿qué estás agregando ahora? Sí. Hace rato que no me cortaban el agua. Gracias, manito. Qué grande. Ahí usted lo que ocupe y después me lo pasa. ¿Pero le echamos harta aguantada? Un poquitito. Sí, esto es más que nada un estofadito más que un caldo. Gracias. ¿Un cuarto de la olla sería una medida buena? Sí, súper. Mira, agregamos la cebolla, agregamos el ajo, agregamos el piure. Lo marcamos con un poquitito de fuego. La cosa es que vaya haciéndose paulatinamente, no tan fuerte. ¿Es decir, hasta que la cebolla esté blanqueando la cebolla? ¿Eso? No, no es necesario. Solamente es sofreír. Solo sofreír. La cebolla, ajo, el piure. Agregamos las papitas, agregamos la zanahoria. Vamos a colocar un poquitito de choclo. Perfecto. Vamos a colocar... Arvejitas. Exactamente. O chícharos, también conocido en otros países. ¿Cómo le dicen? Mira, chícharos también le llaman. Me encantan los chícharos. ¿En serio? Si se ve ya, el color que tiene es maravilloso. Ya tiene... Tiene hartos colores. El rojo, el amarillo. ¿El piure fue el que le botó el colorcito? Exactamente. El piure. Ahora, si en la casa tenemos guardado un caldo de vegetales, tenemos guardado, qué sé yo, un caldito, hasta un caldito de pollo anda bien o simplemente agua nos funciona perfecto. Porque el piure ya nos va a dar un sabor. ¿El pescado solamente decoración? No, el pescado lo traje para más o menos mostrarle qué cosas podíamos encontrar en el terminal pesquero metropolitano, en las distintas pescaderías, que no solamente concentremos nuestro tipo de consumo a las especies que ya están sobreexplotadas. Por eso no quise hacer hoy día ni salmón, ni merluza, ni reineta, ni congrio, ni macha. Hay que aprovechar tantas especies que tenemos. En Chile tenemos más de 1.200 especies distintas de pescado marisco, entonces quise traer algunas cosas distintas para mostrarnos. ¿Y este qué metadito sería? El que tenemos acá también es un producto endémico, igual que el piure. Porque mira, tiene como un tiburón. Sí, eso iba a decir. ¿Cómo lo encuentras? ¿Bonito o feo? Muy lindo. Se llama bonito, tal como eso aparece. Este es el bonito, atún bonito, su nombre científico es sardachilense. Yo lo consumo, me gusta uno que viene de afuera, pero aquí tenemos atún bonito. Sí, aquí tenemos atún bonito. Yo sabía que teníamos atún bonito acá. Es mucho más blanco, más sabroso. Es por eso que lo quise traer y mira, aquí tengo su filete selladito al vacío para que lo vean. El color de su carne. Se parece al... Es un tipo de atún, por si acaso, es un tipo de túnido, corresponde a la familia de los pescados azules y su carne es pero maravillosa. Es pescados azules que recomiendan mucho también. Es que una porción de bonito tiene la ingesta que tú necesitas de grasa omega 3 para un mes. Imagínate. Solamente una porción es increíblemente sano y estamos hablando de una grasa que es sumamente beneficiosa para el ser humano porque se piensa que uno dice grasa está mal, azúcar está mal y el concepto de cocina saludable es un concepto errado. Lo que necesitamos es cocina balanceada, equilibrada. Y grasa buena. La grasa es necesaria para producir la sinapsis en el cerebro. La grasa es muy fundamental para todas las funciones neurológicas y esa grasa se puede extraer de mejor forma de los alimentos y una gran fuente de omega 3 son los pescados azules. Entre ellos el bonito, la sierra, el jurel, la anchoveta. Manuel es bueno preguntar también dentro de los valores que se manejan en los peces, los pescaditos. El bonito es dentro de lo económico. Barato, muy barato. Es un pescado muy económico. Don Miguel que me llevan los pescados y justo me lo llevo hace dos días y me dice señora Jessica tengo el pescado fresco pero ya va el terminal yo ya no voy para allá me aburguesé entonces me lo lleva para la casa y le digo no me dice pero tengo bonito no, no lo conozco no me lo traiga. Ahora ya sabes que era el tremendo pescado y el sabor que tiene es maravilloso. Mira, esto ya pegó el hervor le vamos a esto es una ¿cómo se dice cuando algo muchas veces salgo? Bueno ya me acordaré de la palabra. Claro, puede que sea algo repetitivo porque tiene papa pero en Chile la verdad es que nosotros comemos papa con arroz redundante. Gracias. Desde el Olimpo. Desde el Olimpo. Desde el Olimpo. Gracias, gracias. Porque es carbohidrato con carbohidrato ¿no? Nunca lo recomiendan pero acá sí lo utilizamos. Nosotros sí lo comemos pero sí es muy bueno, esta receta chilota viene desde mi infancia y sí allá se come mucha papa con arroz y es recurrente mucho. No, yo soy nacido en Santiago pero gran parte de mi infancia tuve la suerte de pasarlo en Ancut en la isla de Chile. ¡Qué lindo! Así que un saludo cariñoso a todos los chilotitos. De la isla grande el canal de Chacao más lindo del sol. ¡Qué cosa más preciosa! ¡Uy! Una maravilla. El Forte Encut, Pargua ahí en la cercanía. ¡Qué isla más preciosa! Así que un saludo a toda la gente de Chile. Peugeot, por ejemplo. ¡Curaco de Vélez! Aquí hay otra cosa. No sé si es que me puede ayudar aquí. Por supuesto. Mira esta maravilla también poco conocida del mar Chile. ¡Ah! ¡Me lo llevo! Oye, siempre es una manito, una manito, no, una pinza más chiquita que la otra. Pero antes que nada, ¿saben qué son? ¿Qué son? ¿Camarones? Camarones, pero son camarones de río. De río. En este caso del río Limarí. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¿Sabes qué? Son una delicia. Siempre tiene una pinza más chica que la otra. Una patita más grande que la otra. como los seres humanos en una extremidad, siempre es más larga una que otra. Eso es mi debilidad. ¿Qué es uno todo? Eso es mi debilidad. Es que este camarón es espectacular. El sabor de la cola, yo me requería decir que incluso es mucho más rico que una langosta. Las tenazas tienen una carne de un sabor dulcecita, así con mayo. Se sacan con unos tubos como del barro, ¿no? Esos son los camarones de Vega que tienen un sabor un poco más a tierra, más barroso. Este es como más dulzón. Y para que lo probemos y como decoración le pido por favor ahí. No, le puedo quedar. Adelante, adelante, vamos. Para que nos bote todo pero todo el sabor del carne. Manuel, yo tengo un solo problema que a mí me encanta, yo soy de verdad cosa hora de la comida, pero cuando veo el animal estuvo así. ¿Te da pena? Bueno, en tu caso, estos animales ya están muertos. Claro. Me di la molestia de sacrificar a este ser sintiente para que no sufriera, no entró vivo al caldo para que sepan. ¿Qué se hace de repente? Es que el otro día dije, me compré unos pulpos así. ¿Baby? No, no, no. En un tarro, en conserva. Y yo digo, ¿y quién tiene una receta de pulpo? Tome, aprovecha el tiro. Un regalo. ¡No! Ahí para que se coma unos ricos loquitos. ¿Qué cuerdas, Manuel? ¿Te pasa nada? ¿Qué cuerdas, Manuel? Oiga, qué espectacular. Gracias, Manuel. Y también me voy a dejar unos fracos para el público. ¡Eso! El sorteo que ustedes quieran hacer vamos a dejar unos loquitos ahí para promover el consumo de pescado y marisco chileno. y sacémonos la foto para el concurso. ¡Tan bien! ¡Tan bien! ¡Tan bien! ¡Tan fotógrafo, tan fotógrafo! ¡Eso! ¿Convinemos aquí? ¡Ay, qué bien! ¡Ahí está! ¡Nos volvimos locos! Te pasaste, Manuel. Oye, lo que iba a decir cortito y a mí me dio susto porque fue una amiga a mí... Es que el pulpo no tenés que asustar. ¿Cómo que no tenés que asustar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Guau! Y no tenés que meter el agua hirviendo. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! Dije, no cocino más pulpo. ¡Mi vida! Por supuesto. Oye, esto me define a mí como estos dos productos. ¡Un loco lindo! ¡Un loco lindo! ¡Un loco lindo! Mira, aunque no lo creas ya tenemos lista nuestra preparación porque es así de rápido, así de fácil. ¡Qué rápido nos salvó! O sea, a la final lo que nos iba a demorar más era que cocieran las papitas pero como yo no soy tan gil como me veo dije, ok, las voy a traer marcaditas para que podamos avanzar. ¿Sabes qué, Manuel? A mí que vengáis. Producción, puede venir más seguido, Manuel. ¡Que venga más seguido! Gracias. Gracias. El Olimpo también lo está pidiendo, ¿eh? ¿Ah? El Olimpo también lo está pidiendo. El Olimpo, sí, sí, lo escuché, gracias. Oye, y no es solamente por los regalos te voy a decir. No, no, no. Ah, no, está bien. No, si los regalos de un cariñito. Yo estoy ansiosa, yo quiero que montemos ya el plato porque quiero ver el resultado. No sé si se dieron cuenta de algo que yo no le puse sal. Nada. Cuando uno cocina con productos del mar uno no tiene que ocupar sal sino que hasta el último final. Pimienta sí le voy a colocar un poquitito porque... Y eso es porque los productos vienen salados de fábrica, entonces no hay necesidad. Sí, sobre todo con los choritos. A mí nadie me dijo yo le agregué sal y te explico cómo me quedo en el enlace de chorito. La costumbre. La costumbre. ¿No es al primer chef que le pasa? Maravilloso. Sí, maravilloso. No es porque lo haya hecho yo pero está aquí o bueno. Y me tinca criaturero ese, ¿eh? Marito, trajita el celosipo para que hagáis el momento que no lo trajes mío. Afírmate, Catalina, que vamos a galopar. Mira, ahí está nuestra carbonadita. Vamos a hacer trampa, ¿sí? ¿Qué trampa vamos a hacer? Vamos a indagar aquí para buscar los purés más bonitos y montarlos encima. Para que se vea bonito el plato. Siempre, siempre, esto como consejo, siempre en impar. Montamos siempre en impar. ¿Por qué? Por buen feng shui. Ah, y los tres. Por buen feng shui. Ay, a mí siempre me habían dicho mira, y yo quise tener cuatro hijos porque me dijeron que tenía que ser par. Ah, no, pues estoy hablando de montar un plato. Ah, ya. Ahí los hijos pueden ser par, impar. Yo tengo dos y estoy súper agradecido. Yo también tengo dos y estoy súper agradecido. Es que tomamos literalmente lo de montar y como que nos fuimos a los hijos, a los de los hijos, pero usted sabe. Espérame, espérame, este es para decorar. Oh, qué lindo. Ah, no se pasó. Ahora, según dice un amigo mío por ahí que nunca le puede faltar. El verde. El verde, claro. Pero por favor que sea cebollín y no cilantro ni perejil. Oye, Manuel, mientras tanto picas el cebollín o el cibulet, perdón, el cibulet. Recordemos a la gente dónde te puede encontrar tu Instagram. Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en las redes sociales en arroba chef matamala. También pueden ver alguno de mis videos en YouTube también colocando chef Manuel Matamala. Ahí hay tutoriales de cómo filetear un pescado. Bueno, ahí el primer video son de camarones de río. Estamos haciendo unos camarones de río listos para saltear. Permiso, Mario. ¿Quieres tomar un video? Yo tenía una familia amiga ni y apel y siempre sabían que me gustaban los camarones de río. Siempre que llegaban me tenían así una bandeja entera de camarones de río. Y con cáscara tú lo sacabas ahí y también hay que cosa más buena. Oye, Manuel, yo te quiero dejar como con la propuesta de que nos enseñes porque siempre hablan cuando tengan el caldo pescado. El caldo pescado que uno lo puede congelar que no sé qué. Me encantaría, Manuel, que la próxima vez que tú vengas nos puedas enseñar ya que tienes ahí el pescado cómo hacer el caldo pescado con la cabeza y la cola porque generalmente a mí por lo menos me queda como con esas celditas de las espinas o mirá. Ningún problema. Próxima invitación nos vamos con el pescado. Ahí quedó el platito. Muchas gracias. Son fantásticos. Lo pasé muy bien. Gracias por sus regalos. Gracias por la energía. Gracias porque le gustan los Beatles. Gracias también por este tremendo plato por enseñarnos las propiedades del puré que es algo propio de lo nuestro. Así es. Por incentivarnos a comer pescado. Por tantas cosas, Manuel. Que tengas un lindo lunes. Gracias por haber estado aquí. Igualmente, hermano. Feliz lunes para todos. Muchísimas gracias y gracias a todos por la invitación. Y espero que se animen a probar. La carbonada siempre la hacemos con posta, con pollo. Adelante. Se puede hacer con almejas, con cholitos. Hay un montón de productos del mar. Los invito a no tener miedo, a investigar. Y bueno, comamos rico, comamos bueno, comamos pescado y marisco chileno. No tengáis miedo. No. Gran lunes. Entonces, aquí en Sabores con Manuel Matamana. Ya lo sabe. Y mañana tenemos otro gran capítulo que usted no se puede perder. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. Sabores fue presentado por Chocapic, el cereal con auténtico sabor chocolatoso.